Lo que vamos a hacer a continuación es probar este proyecto que nos acaba de construir automáticamente Android Studio. Para eso vamos a tener que crear un emulador. Vamos a regresar a Android Studio y vamos a abrir una utilidad que se llama AVD Manager, el cual es algo así como Android Virtual Device Manager, el administrador de dispositivos virtuales de Android. En el momento en que ustedes lo abran, va a aparecer un listado en caso de que ya se haya creado una máquina virtual. De caso contrario, va a aparecer una ventana que les va a ofrecer la opción de poder crear un dispositivo virtual. Vamos a buscar esta opción. Una vez que la encontremos, la opción que diga crear dispositivo virtual. Vamos a comenzar a seleccionar qué es lo que necesitamos. Para poder establecer un dispositivo virtual que se esté ejecutando dentro de nuestra máquina. En la sección en la que creamos nuestro proyecto, había un apartado que nos permitía añadir módulos extra a nuestra aplicación. Estos módulos justamente pertenecían al de Android TV, Android Wear, Android Auto, entre otros. Lo que sucede es que nosotros podemos dar soporte de nuestra aplicación a otras plataformas de Android. Como saben, Android tiene diferentes versiones de su sistema operativo corriendo sobre dispositivos de diferente uso, tales como wearables. Imaginemos que nosotros quisiéramos desarrollar una aplicación que tenga que ver con estadísticas al momento de hacer ejercicio, tales como correr. Y queramos utilizar las funcionalidades de un dispositivo wearable para poder hacer más rica la información que se está trackeando dentro de nuestra aplicación. La idea es que podamos construir una versión diferente de nuestra aplicación para estos dispositivos y una versión diferente para los dispositivos de tableta o teléfono. En este caso, únicamente configuramos nuestro proyecto para el soporte en teléfonos y tabletas. Y es por eso que en este momento queremos probar nuestra aplicación en un teléfono o en una tableta. El primer paso es seleccionar un tipo de dispositivo de listado. En este listado nos va a decir cuál es su tamaño en pulgadas, su resolución y su densidad de pantalla. En este parte van a poder ver una imagen más detallada. Para este caso, vamos a seleccionar cualquier gama que esté entre los 420 dpi o 560 dpi. El Nexus 5X está correcto. Lo que sigue es decirle qué versión de Android vamos a montar sobre esta máquina virtual. Si alguien ha tenido experiencia montando alguna máquina virtual, ya sea algún Linux corriendo sobre Windows o corriendo sobre algún sistema operativo como OS X, sabe que justamente lo que hace es estar emulando una máquina que esté corriendo ese sistema operativo. Bajo ese principio, vamos a montar asimismo un dispositivo virtual. Entonces, tenemos que decirle qué versión del sistema operativo va a ejecutar. En estas pestañas nos van a aparecer las imágenes que tenemos instaladas, que de hecho instalamos una previamente en el tutorial de cómo instalar Android Studio. Este listado nos va a decir cuál es el nivel de la API y el AVI. Esto hace referencia al tipo de microprocesador que va a estar emulando. Después de eso, nos menciona cuál es el nombre de la versión. Y entre paréntesis, hay una anotación que dice Google APIs. Estas Google APIs hacen alusión a que la versión que se monte del sistema operativo incluyan todas las funcionalidades de un Android normal, común y corriente, como lo adquirimos en cualquier establecimiento. Como saben, cuando adquirimos un dispositivo físico, estos dispositivos ya vienen con aplicaciones preinstaladas, tales como la Play Store o los reproductores de música, la aplicación de YouTube, Google Maps, entre otras. Si nosotros decidimos instalar alguna versión con las Google APIs, lo que nos va a permitir es acceder a todos los servicios de las APIs de Google, tales como Google Maps o servicios de YouTube. Si nuestra aplicación va a tener algún mapa en alguna funcionalidad y queremos probarla en un dispositivo virtual, necesitamos elegir una imagen que tenga cargadas las Google APIs. En este caso, yo voy a seleccionar la versión de Android Oreo. Si ustedes quisieran tener una versión en específico, pueden presionar, pueden hacer clic en el link de descarga. Vamos a ver siguiente. Y en la siguiente, nosotros podemos establecer un nombre particular para nuestro dispositivo virtual. También de eso, aparte de eso, podemos establecer cuál va a ser la posición en la cual va a iniciar nuestra máquina virtual. Seguido de eso, nos aparece una opción sobre cómo va a emular el performance de nuestra máquina virtual, utilizando el software o utilizando hardware. Y justamente aquí nos menciona qué es lo que va a suceder si estamos rendereando con el hardware o si estamos rendereando con el software. En esta parte la voy a dejar como automático. Voy a presionar el botón de configuraciones avanzadas en esta parte. Y a continuación nos vamos a dar cuenta que hay otro tipo de operaciones que podemos justamente configurar. Tales como el tamaño de la RAM de nuestro dispositivo, el HIP de la máquina virtual, en el caso de que queramos emular un almacenamiento interno o una tarjeta SD. Es importante mencionarlos porque quizás en el futuro les aparezca algún caso en el que tengan que establecer más RAM en su dispositivo o emular algún dispositivo específico. También podemos poner el número de cores que va a estar utilizando nuestro dispositivo. Una vez que tengamos establecido eso, vamos a dar opción. Vamos a dar clic en la opción terminar. Y listo. Vamos a tener aquí todos nuestros dispositivos para poder ejecutarlos. Yo voy a seleccionar el dispositivo que acabamos de crear y voy a darle play. Vamos a ejecutar. Vamos a lanzar nuestro emulador. Nosotros podemos hacer una redimensión de ese emulador. Y en esta parte vamos a tener algunos controles. Como pueden ver, mi emulador está volteado. Nosotros tenemos las opciones para poder hacer rotaciones de la pantalla. En este caso, vamos a rotarlo para que lo tengamos en una posición vertical. Tenemos las opciones primarias de Android. Y en este botón vamos a obtener configuraciones más avanzadas que podemos ver sobre nuestro emulador. Entre estas operaciones está la simulación de alguna posición exacta en el GPS. El tipo de señal que vamos a obtener en el celular. El nivel de batería que vamos a tener. Simular una llamada o simular un mensaje. Vamos a tener un pad direccional. El micrófono. Simular un detector de huella digital. Un sensor. Sensor de movimiento. Un reporte de bugs. Para poder tomar una captura de pantalla. Y generar un reporte de un bug. Poder grabar la pantalla. Y algunas configuraciones extras sobre el proxy. En el cual podemos hacer configuraciones avanzadas sobre la comunicación HTTP. Que esté utilizando nuestro emulador. En general, aquí tenemos todas las herramientas necesarias para poder probar una aplicación. Una vez que tenemos eso, vamos a cerrar la ventana de nuestros dispositivos virtuales. Y a continuación, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a obtener una lista de los dispositivos que no están iniciados, pero que también podemos correr nuestra aplicación. Y vamos a tener una lista de los dispositivos que actualmente están conectados. Si ustedes tuvieran un dispositivo físico conectado USB, aparecería justamente en esta lista. Vamos a dar OK. Y lo que va a hacer a continuación, va a ser comenzar a construir el APK de nuestra aplicación. Va a leer todas las configuraciones necesarias. Y va a establecer todos los parámetros para construir este empaquetado. Al momento de ejecutar la acción de correr, también va a compilar todo nuestro código. Va a cerciorarse de que no haya errores. Va a cerciorarse de que los recursos estén en orden. Y que no haya ningún problema en la construcción. Este proceso puede ser tardado o no, dependiendo de las capacidades de su equipo. Como recomendación personal, yo diría que lo óptimo sería tener un disco duro de estado sólido y una buena cantidad de RAM, alrededor de 8 GB. En este momento, acaba de ejecutar nuestra aplicación. Y listo. Tenemos nuestro hola mundo, justamente como estamos en el diseño de nuestro archivo que creamos al inicio. Bueno, pues muchas felicidades porque acabas de correr tu primera aplicación en Android.